¿Qué? ¿Que los arrastrados quieren ser qué? ¿Influencers? En su vida, ¿eh? Primero, aprendan a hablar sin falta de ortografía. Hola, ¿cómo están? Soy Mr. Naranjo y el día de hoy vamos a poner bajo investigación esta película mexicana que se llama Entra en mi vida. ¿De qué trata? Ah, es una triste historia. A Eugenia la cortó su novio, perdió el trabajo, se le fue su roomie y se le escapó su perro. Pero ella ahora tiene un plan, reinventarse y recuperar todo lo perdido. Pero también tiene el plan de compartir este proceso en redes sociales y convertirse en toda una influencia. A ver, toma. Al perro. Entra en mi vida es una película mexicana con buena iniciativa, pero, 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 sin pies ni cabeza. Así como entra, sale con una historia que a los 15 minutos te das cuenta que no da para más. Y aún así logran estirarla hasta los 76 minutos, una hora dieciséis, con chistes malos y algunos no tan malos. Realmente no hay ningún mensaje ni aportación y siendo honestos, creo que se la van a pasar mejor en YouTube, TikTok, Instagram o la plataforma que quieran viendo videos. Lo rescatable, eso sí, es la interpretación que hace Ximena Zariñana con su personaje que logra mantenerte en la sala hasta el final. Es lo único. El resto son actuaciones muy apagadas, muy tibias, que inclusive la protagonista te llega a caer mal. Es más odiosa que ustedes. Y curiosamente, en la película sucede algo de lo cual pudieron aprovechar y mandar un mensaje contundente, apabullante, sobre el tiempo que los nenes le dedican a exponer su vida en las redes sociales en extremo. Y cuando la tenían, pum, la embarran. Les hizo achi. Como que les dio un calambre porque regresan a estar calladitos, supongo, porque así se ven más bonitos. No hombre, la dejaron ir. En resumen, nada relevante. Bien pudo resumirse en un video corto para redes sociales que al parecer es su canal natural. El saco o traje de cine les quedó grande. Pero ya ustedes decidirán. Y si van y les gusta, por favor escríbanme en los comentarios qué fue lo que les gustó. O por lo menos, cuál fue el mensaje. Veredicto sin likes. Pues bien, levantamos sesión de la película Entra en mi vida. Y recuerden que cualquier crítica o comentario sobre alguna película, incluyéndome, son solamente referencias. La última opinión la tienes tú. Les recordamos que también nos pueden escuchar en radio los miércoles de cine en Génesis 98.1, en el programa Aquí Entre Nos con Pati Alvarado. Y los viernes en la noche tenemos nuestro programa en vivo sin palomitas en la lengua. Donde, además de cine, hablamos de todo lo relacionado con la cultura pop. Te espero. Así que síguenos, suscríbete y apóyanos. Soy Mr. Naranjo y esto fue Guardian Cinema, el cine bajo vigilancia. I'm watching you. Perros pa' hablar del cine. Chao, chao.